A veces podemos sentirnos confundidos acerca de lo que Dios quiere de nosotros, pero hay ciertas señales que pueden ayudarnos a entender mejor su voluntad. En este video, descubre las 7 señales de que Dios está hablando contigo, comenzamos. Paz interior. Si sientes una sensación de paz interior después de orar o de leer la Biblia, es posible que sea una señal de que Dios está hablando contigo. Repetición. Si escuchas la misma palabra o frase varias veces, es una señal de que Dios está tratando de comunicarse contigo. Sincronicidad. Si una serie de eventos o coincidencias te llevan a una situación o una persona específica, es posible que Dios esté guiando tus pasos hacia algo en concreto. Convicción. Si sientes una fuerte convicción o un llamado hacia algo en particular, puede ser que Dios está hablando contigo y te está guiando en una dirección específica. Toma acción y comienza a tener más comunicación con Él. Sueños y visiones. A veces Dios nos habla a través de sueños y visiones. Si tienes un sueño o una visión que te parece significativo, tal vez quiere mostrarte algo importante. Mensajes de otras personas. Si alguien te dice algo que parece específicamente dirigido a ti, puede ser una señal de que Dios está hablando contigo a través de esa persona. Recuerda que Dios siempre usa a personas para hablarnos. Alineación con la palabra de Dios. Si lo que sientes que Dios te está diciendo, está en línea con la enseñanza de la Biblia, es una buena señal de que estás en sintonía con la voluntad de Dios. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda que la comunicación con Dios puede ser una experiencia muy personal y única. Por lo que es importante estar abiertos y receptivos a las señales que nos envía. Si tienes algún consejo adicional o alguna experiencia que quieras compartir, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.